eso es todo amigos míos aquí andamos en otro nuevo vídeo de su canal de charly wills el día de hoy parece que me levanté con ganas de hacer tres vídeos seguidos pero van a ver obviamente parte por parte que ya me imagino que los han de haber visto y si no los han visto por favor los invito a que los vean en este caso abrimos unas nuevas dos piezas que por fin nos llegaron de rlc de la sección red line club o como si hoy en día ya que hotwis le cambió el nombre y es mattel collectors así que pues vamos a ver qué es lo que nos depara pero vamos a hablar algo acerca de una cosa que fue muy controversial y es saber acerca de nada más y nada menos que así es amigazos esta preciosa troca de hot wheel legends vamos a ver cómo la conseguí pudimos conseguirla entre varios amigos compañeros de aquí de la región así que vamos a ver qué es lo que nos depara a continuación así que comenzamos con el vídeo pues amigos míos aquí andamos de nuevo y de vuelta con esta nueva troca que por fin ya ya está aquí en nuestras manos por fin así que vamos a ver qué es lo que nos depara porque la verdad es una preciosura de pieza que vale la pena hablar y hacer un pequeño debate por decirlo siempre comienzo un pequeño debate porque es algo que llama mucho la atención de la de la población en general principalmente porque es una pieza que salió en los estados unidos de américa en un precio de pues 50 dólares pero 50 dólares te incluyen exactamente lo que era la pieza lo que era la que playera y algunas veces algunas veces cambiaba el otro tercer producto que te ofrecía el paquete podría haber sido un dramatizante para carro o también por haber sido por un este por un paliacate algo por el estilo que algo por muchos ahí pues ya era cuestión y decisión de cada uno pero no sabíamos si no tenemos planeado que un matel se decidiera a mandar una de sus grandes piezas por su tercer aniversario de hot wheel legends que en este caso está haciendo como una pieza a méxico y pues vaya acaba de llegar así que pues vamos a verle y hacer el respectivo unboxing de esta preciosura que la verdad pues ya se merece el respectivo desempaquetado así que pues vamos a ver qué es lo que nos prepara para hacer el unboxing así es amigazos pues vamos a verlo hacer el unboxing de esta pieza a ver cómo está vamos a quitarle el protector así que pues con cuidado ahorita vamos a sacar la nuestra poderosa navaja a ver qué es cómo lo hacemos y ahorita van a ver el unboxing a continuación vamos a abrirla y es una belleza esta pieza está bonita la verdad está ufff cómo explicarlos es es una belleza o sea vean nomás el color vean nomás el detalle que tienen si es está hermoso simplemente vean nomás el reflejo que da a la luz vean nomás el reflejo que da a la luz eso bastante bastante chingón esa pieza así que pues vamos a ver pero la verdad es una pieza que llamó mucho la atención y generó muchísima controversia simplemente por el hecho de unos revendedores ¿por qué? porque uno al inicio cuando empezó a ganarse la noticia aquí en México que iba a salir simplemente decían que los vendían bien caros a partir de los 700 pesos 750 hasta 900 o 1200 yo llegué a ver publicaciones a ese precio que para mí se me hace una reverenda pues es que hasta las palabras no puedo decir porque youtube se pone delicado pero ya se imaginarán de lo peor de lo peor hasta de lo que se van a morir esos esas personas así que bueno la verdad es algo que es una reverenda pues estupidez la neta es una gran estupidez ¿por qué? porque es que esos precios no van de acuerdo realmente y es algo que no tiene nada de lógica la verdad así que bueno pues la verdad es visto precios que gente que ahorita los vende entre los 300 pesos 320 420 y para mí 400 es un precio máximo por el cual pagar por esta pieza la verdad y principalmente por este tipo de pieza que simplemente es algo pasajero y bien lo dijo un amigo mío que está aquí en un grupo que estamos nosotros de whatsapp es algo que pasajero de moda la verdad y eso es algo que muchos compraron esa pieza por impulso por desesperación pero al final de cuentas o al final del día ya no van a tener como que ese mismo amor a la pieza en comparación a los que si valoramos este tipo de pieza así que pues pues vaya esta pieza salió exclusivamente para Estados Unidos pero después salió aquí a México así que pues es algo que es que algo algo que muchos llamó la atención y nos llamó la atención incluyo yo porque no imaginé que iban a traer piezas de hot wheels así este estilo a México especialmente hot wheels hay un tour exclusivo de los Estados Unidos de América y bueno es algo que tenemos que ver exclusivamente por esa parte pero aquí afortunadamente sale mucho más barata que en la misma página de hot wheels de Estados Unidos y aquí en este caso llegó a costar en México en 219 pesos reducido en dólares casi los 11 dólares por decirlo así como 10 dólares con 90 centavos aproximadamente entre los 90 y 95 centavos entonces pues nos conviene a nosotros salió muy barata aquí aunque muchos quieran cambiar piezas por algo barato pero no o sea es una pieza que como si la valoran mucho yo preferiría cambiar piezas algo simples y no así como un básico por esto o sea pues no o sea la verdad no tiene lógica en absoluto así que pues bueno amigazos así que espero que les haya gustado mucho este video y te vamos a a ponerle este esta pieza en una pieza a continuación para ver como queda ahorita lo pongo y les muestro como quedó así es amigos ya quedó por fin estas piezas ahí lo están viendo ustedes la verdad si se ven de maravilla así ya con las piezas las dos juntas así que bueno ahí están viendo algo ustedes a sí mismos como queda es una 1983 Chevy Silverado y ya ahí está le puse solamente dos para aquí una para tenerla en su empaque y otra para tenerla en estado luz es lo mismo lo único que eso sí quiero hacer énfasis en dos cosas que creo que muchos se les están pasando por el arco de los pues eso ya me tienen de los X en inglés la tarjeta en sí es diferente la tarjeta en comparación a la de Estados Unidos hay algo que quiero hacer énfasis la parte trasera es diferente si encuentran la foto se las pongo aquí aquí las voy a poner pero ahí vean la diferencia entre ustedes dos o sea la parte de arriba es diferente no es la misma en cambio igual aquí tiene aquí me acuerdo si es que no me acuerdo tiene un logo donde dice consume information o sea información para el consumidor y ahí viene otro tipo hasta creo que el código de Vargas también cambia creo pero no estoy seguro pero lo que estoy seguro que tiene varias normas exclusivas que son de Estados Unidos en comparación a los de México y aquí tiene en varios idiomas en este caso español inglés y portugués creo y no sé si también otros idiomas pero hay un montón no hay más idiomas cual inglés y portugués y español hay más todavía pero en este caso tiene varios idiomas en cambio la tarjeta de Estados Unidos solamente tiene su idioma universal para ellos que es el inglés al final de cuentas así que pues esas son diferencias que muchos veo que no están poniendo y haciendo énfasis pero se lo pasan parecen que no es importante pero para mí sí es importante hacer énfasis en ello otra cosa que también quiero mencionarles es que aquí hubo un rollo aquí en México de que esta pieza fue pues muy muy criticada principalmente en las tiendas Walmart porque muchas tiendas Walmart tienen hasta mafias exclusivamente y hay un amigo muy cercano que pues si estás viendo mi buen gordito este video saludos cordiales mi buen amigo gordo el gordux este la verdad ahí están siendo muchas mafias una mafia grande en este caso de los coleccionistas de los revendedores en o sea en unión con los mismos asociados de la tienda o sea es algo que es hasta denigrante y asqueroso la verdad o sea ver ese tipo de cosas no es justo que un revendedor pues tenga ese tipo de conectes con eso o sea pues déjaselo hasta un coleccionista pero un coleccionista que no revenda pero para un revendedor pues que se saja al lado o sea es algo que a mi opinión es algo que tiene que base en ese caso de muy o sea de pues mal listo y muchos pedidos que se hicieron en la página el día sábado 18 de septiembre resulta que de 2021 resulta que muchos pedidos fueron cancelados aunque muchos no saben que pueden reclamar eso si se pueden reclamar eso y tienen que ofrecerle las piezas tal como están porque tienen un cierto stock en donde cuando son piezas apartadas ahí van a estar sí o sí otra cosa es que ese mismo stock pues de manera pues ilegal porque es algo ilegal no tienen que hacer eso separar esto que una cosa es destinada para la tienda o sea en piso de venta y otro que es destinado para la tienda web o la página web de Walmart que es Walmart.com.mx en este caso y es donde tienes que ver ese detalle muchos se pasan ese detalle y hay muchas quejas hay muchas quejas de que gente que sabe que tienen tiendas amafiadas y resulta que no hacen nada si creen que lo menos que sabes en este caso de un ejemplo en Ciudad México las piezas que estaban destinadas para la tienda en venta en línea exclusivamente ahora lo escucho bien hablo de la tienda en línea en la tienda en línea es donde hubo este rollo y es donde hubo pues ese desorden y pusieron de Ciudad México donde hubo pues supuestamente que iban a ver resulta que nunca hubo entonces pues ya se van la historia de cómo es la misma es mi historia de siempre la misma la misma así que pues ya para aquí hasta me queda ya no me queda nada más que decir así que bueno pues espero que en verdad los que hayan podido conseguir esa pieza de la manera que sea no importa felicidades enhorabuena y espero que la aprovechen de corazón aquí igual va a estar una nueva pieza que va a estar agregada y anexada en el fondo pero ahorita que hay un acomodo para que ya en los próximos videos vean esta pieza contra con su estaba en blister así que pues vaya amigazos estuvo bastante hermosa esta chula de pieza así que bueno no me queda más de otra que despedirme y no sin antes recordarles que si no están suscritos a su canal Charlie Wilson en este caso el que están viendo ahorita mismo su servidor suscríbanse es gratis no cuesta ni un quinto ni un centavo al contrario estás apoyando a un mismo camarada de tu mismo país y si no eres de México pues también apoyas a alguien que está intentando darles un contenido aunque sea para que ustedes mismos se entretengan así que pues vaya así les dejo todos estos detalles y pues si es más que decir nos vemos en un próximo video en su canal Charlie Wives hasta la próxima y adiós